Ponte la ropa bonita de Dolce, tú siempre tienes el toque, hace que más me enfoque en ti Quiero ver cómo te tocas toda, toda, eres ninfumana, de eso no hay duda, ma Y otra vez veo, tu cuerpo desnudo y aún no lo creo, siempre que deseo verte Me tienes en medio, y otra vez veo, tu cuerpo desnudo y aún no lo creo, siempre que deseo Vente, me tienes en mente, hicimos parte de un mundo aparte, todo comenzó con besarte Para después tocarte, y terminar con desnudarte Yo sé que te gustó, como se, no te aprovechamos locación, y hubo conexión Yo sé que te gustó, como se, no te aprovechamos locación, y hubo conexión Y otra vez veo, tu cuerpo desnudo y aún no lo creo, siempre que deseo verte Vente, me tienes en mente, y otra vez veo, tu cuerpo desnudo y aún no lo creo, siempre que deseo verte Vente, me tienes en mente, sé que tienes novio, pero lo despistas, pa' que yo te despista Soy el favorito en tu lista, y cuando cae la noche, hace lo que se te antoje Sale JP y te recoge, yo con deseo de ver que te mojes Tus poses son adrenalina después de la tosic, y en el roce de pieles siendo infieles el cielo conoce Y otra vez veo, tu cuerpo desnudo y aún no lo creo, siempre que deseo verte Vente, me tienes en mente Y otra vez veo, tu cuerpo desnudo y aún no lo creo, siempre que deseo verte Vente, me tienes en mente Lelala, JP natural Y seré blow, blow Sale La sienga Me tiene ese mente Music factored Natural Music Natural ¡Suscríbete al canal!